Escapar de tus recuerdos, no sé que por ti están dejando de llorar Entiendo que busco y adorarte, encontrarte, estoy a punto de olvidarte Sólo falta dejarte de amar En el aire que respiro y me suena la que amanece Nadie, ¿dónde estás? Escondida en mis canciones Y recuerdo de tu amor en el que yo, cuyo te guí Ya no soy diferente de verte a mí, a ti solo ya me acostumbré Cuando me apretes que no estés conmigo, ya no te caño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte, para siempre Escapar de tus recuerdos, no sé por ti están dejando de llorar Ya no te busco y adorarte, encontrarte, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte, para siempre Escapar de tus recuerdos, no sé por ti están dejando de llorar Ya no te busco y adorarte, encontrarte, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar ¡Echaré! 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 El sentimiento tiene irreverencias Vamos a ver cómo dicen ¿Qué te han visto girar? ¿No han llegado a amores? ¿Qué frecuentas tus sitios? ¿Dónde hablamos de amores? ¿Qué pareces nerviosa? ¿Qué te duele la risa? ¿Qué soy alguien que ilumera? ¿Qué vestidos te turizan? ¿Qué tan disto girar? ¿Cuándo tiras tu mamá? ¿Qué te inventas amores? ¿Qué tratarte un millón? ¿Qué de noche no doles? ¿Qué se duermen mis uñas? ¿Qué te faltan mis besos? ¿Qué te va a ocultar la pena? ¿Qué te ayudan mis uñas? Por volver a empezar ¿Sabes amor? Nos daría todo Para que volvamos a empezar otra vez ¡Échame! ¡Uh! ¡Así que está! ¡Vamos a ver otra vez! Vamos a ver cómo enseñar Que te han visto llorar Cuando curas tu nombre Que te inventas amores Voy a tratar de cuidarme Que de noche me duermes Que se duermen mis sueños Que te faltan mis gozos Que te ahoga la pena ¡Así que está! ¡Así que está! ¡Así que está! Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Hoy me sobra querida Y me sobra agonismo Lo que hiciera decirte Que ya no puedo más Que daría con tu vida Que daría con tu cuerpo Por un lugar 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 Gracias por ver el video.